Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en un reciente post de su cuento oficial de Instagram, la reconocida cantante y superestrella internacional Shakira ha dejado a sus seguidores encantados con su gracia y simpatía, mientras que da un anuncio importante a todos sus seguidores en Instagram. En la historia se muestra relajada y deja ver su capacidad de ser espontánea. En el video compartido a través de sus historias podemos ver a Shakira derrochando carisma y energía, mientras que le indica a sus fans que, inspirados en su video de Copa Vacía, Meta está organizando un día de limpieza en las playas de Miami Beach mañana, sábado 5 de agosto, e invita a todos sus fans en los Estados Unidos, más exactamente Miami, que se sumen y que suban sus videos a Reels utilizando la música de Copa Vacía, que estará compartiendo los videos en sus redes sociales para inspirar a más gente en esa iniciativa. La de Barranquilla da un fuerte y contundente mensaje a sus seguidores para que ayuden a limpiar las playas de Miami y, aparte, promociona su última canción, la que hizo con el también colombiano Manuel Turizo. No es la primera vez que la cantante de Acróstico utiliza Instagram para compartir detalles de su trabajo y su vida personal con millones de seguidores en la plataforma. Shakira se ha convertido en una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, demostrando que su éxito trasciende fronteras y plataformas. Mientras sus seguidores esperan con ansias los nuevos trabajos de la cantante, Shakira sigue demostrando por qué es una de las artistas más queridas y admiradas en la industria musical. Su talento, carisma y autenticidad la convierten en una figura única que ha dejado una huella imborrable en la música latina y en el corazón de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Shakira en las redes sociales y su habilidad para conectar con su audiencia son prueba de su relevancia continua en la industria musical y su impacto como ícono global. No cabe duda de que Shakira seguirá siendo fuente de inspiración y alegría para sus fans en todo el planeta.